Hola, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santel, este es un breve informativo de Radio y Televisión Martí. El activista Adrián Coronex Stevens, arrestado cuando trataba de saber la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, continúa detenido en la unidad policial de Picota, en La Habana Vieja, acusado de un supuesto delito de atentado, según dijo a Radio y Televisión Martí y su esposa, Yuri Zambaldés. Al mismo tiempo, la activista cubana Jaylis Torres, exfiscal integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida en la unidad policial de Cien y Aldabo, en La Habana, y puesta bajo un proceso de instrucción penal por el presunto delito de atentado. La información fue ofrecida a Radio y Televisión Martí por el opositor Saqueo Baez, quien precisó que Torres fue arrestada este lunes cuando intentaba presentar una denuncia por presión contra el vocero del régimen castrista, Humberto López. En la mañana de hoy, 11 de mayo de 2021, hablé vía telefónica con la mamá de Jaylis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba, detenida arbitrariamente desde el día de ayer por la Policía Política y Policía Nacional. Me informa su mamá, o sea, la madre de Jaylis Torres Cruz, que le llamaron vía telefónica también a ella y le habían informado que Jaylis se encontraba en la unidad de Cien y Aldabo, o sea, en el técnico de Cien y Aldabo, bajo un proceso de instrucción acusada, por supuesto, de un falso delito de atentado. El día 8, ella estaba, ¿no?, firmando a Humberto López, vocero comunista de la televisión cubana, y cuando lo estaba firmando, resulta ser que fue de incidencia donde él la golpeó y la maltrató y todo ese tipo de cosas. Eso fue en la Liza. Fue detenida, después se presentó en la unidad de la Policía, y ahí de hacer la denuncia a ella de atentado a Humberto López, y resulta ser que en la misma unidad de Policía de la Liza, donde ella fue a hacer la denuncia, descaradamente la acusaron a ella, una de la Policía Política, que se dice que se llama Kenia, teniente coronel Kenia, la acusó a ella de atentado a Humberto López. En esta semana se cumplen 19 años de la entrega ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, de más de 10.000 firmas que, basadas en la propia Constitución cubana, pedían reformas al régimen castrista. El mundo lo conocería como el Proyecto Varela. Salvador Blanco tiene el reportaje. Desde el año 2002 presentamos las primeras 11.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Apoyados en la Constitución que permite que los ciudadanos propongan un proyecto de ley si lo hacen en uno de 10.000 electores. Bajo la represión, bajo la persecución, y el acoso de la seguridad, logramos en las primeras 11.000 firmas. Hace 19 años, un grupo de ciudadanos asociados bajo el nombre de Movimiento Cristiano Liberación y encabezado por el fallecido líder Osvaldo Payá, entregaron un proyecto en la Asamblea Nacional del Poder Popular del Partido Comunista de Cuba que contenía más de 10.000 firmas y en el que se pedía la realización de un plebiscito que establecía cambios en el sistema político del país. Cuatro días después, el 14 de mayo del mismo año, el expresidente norteamericano Jimmy Carter visitó Cuba y en un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana, y frente a Fidel Castro, defendió el Proyecto Varela. Estas fueron sus palabras. Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales y de tener procesos legales abiertos y justos. En esta visita, Carter se reunió con Payá, Elizardo Sánchez y otros miembros del movimiento. Carter lanzó la bola, pero el régimen, más que rechazar la propuesta, comenzó a tomar represalias contra la oposición y modificó la Constitución de forma que convertía el sistema político en irrevocable. Rosa María Payá, hija de Payá, escribió un comunicado en memoria del acontecimiento. Frente a un régimen tan abarcador de la persona y la sociedad que supone la dominación total de la vida, un paso sostenible como este solo puede expresarse con una palabra, liberación. Ese despertar ocurrió con el Proyecto Varela de Osvaldo Payá. Regis Iglesias, actual vocero del movimiento, recordó en un Twitter aquella epopeya de esperanza. Nosotros no olvidamos, no traicionamos nuestros principios y valores. Somos coherentes, sin estridencias, con valor sereno, con generosidad, sin odio, pero sin miedo. Viva el Proyecto Varela. En ese mismo año, el Parlamento Europeo otorga a Payá el premio Saharov a la libertad de conciencia. Diez meses después, el régimen castrista arremete enfurecidamente contra la oposición con una redada en la que fueron encarcelados 75 opositores y que quedó en la historia bajo el nombre de Primavera Negra. Años más tarde, Osvaldo Payá y Harold Cepero, uno de sus colaboradores, murieron en un accidente de automóvil que, según muchos, fue provocado por el gobierno cubano. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martín. Los Grammys Latinos y Univisión celebraron las exitosas carreras de dos mujeres cubanas que cambiaron el espectro musical a nivel mundial. Rosana Romero nos dice de quién se trata. Los Grammys Latinos rindieron homenaje a dos artistas cubanas, Gloria Estefan y Celia Cruz. En un emotivo tributo, la Academia Latina de la Grabación y Univisión citaron a la intérprete de Conga como una de las mujeres más influyentes en la música de ayer, así como de hoy. Galardonada con múltiples premios incluyendo Grammys, Gloria Estefan es reconocida por sus temas tanto en inglés como en español, los cuales la han catapultado al estrellato internacional. A lo largo de su carrera, esta cantautora cubanoamericana ha vendido más de 120 millones de discos a nivel internacional, convirtiéndose en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. A la vez, esta edición de los Grammys Latinos también destacó la exitosa carrera de la reina de la salsa. A pesar de haber muerto hace casi 18 años, Celia Cruz aún se encuentra entre las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina, particularmente de los ritmos de su país. A lo largo de su carrera, la llamada Guarachera de Cuba interpretó y popularizó estilos musicales tales como el son, guaguancó, rumba, el bolero, entre otros. Con su famosa expresión, visitaba a su público a la alegría y la diversión. Con su estilo muy único y una imagen icónica, Celia Cruz sigue teniendo un impacto en la música latina a nivel global. Roxana Romero, Radio Televisión, Martín. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda revisar los detalles de todas estas informaciones en nuestras distintas plataformas.